la gente como les va otra vez es lunes así que vamos a mostrar el producto que vamos a estar sorteando este viernes vamos a repetir algunas cositas todavía no apareció el ganador del viernes pasado del producto que se publicó el lunes pasado que era este bigot r elite rda todavía no apareció tiene mañana hasta mañana al mediodía y si no estoy empezando a dudar de realmente si quiere el producto no la idea es que la gente que necesite o quiera realmente el producto es la que participe si no está muy atento es porque realmente mucho no se quería así que para la próxima voy a achicar los tiempos hasta el lunes al mediodía y listo porque quiero que realmente los productos vayan los donaron con muy buena onda y que sea que sea con el mismo honor con el que se gana que lo quieran el producto realmente realmente no que es por ganar y listo porque entonces no es así la idea es que vaya a manos que lo vayan a usar y nada más no por tenerlo bueno dicho esto en este caso vamos a ir con un Zeus dual si Zeus dual ya les confirmo el color que es esperen que vamos a abrir esto es negro vamos a sacarlo negro mate un Zeus dual negro mate está impecable impecable tiene hasta el va a ver glass está todo completo segundo drip tip todo en perfecto estado así que esta semana es este este Zeus dual rta a partir de ahora cuando se queda publicado el vídeo todos los que quieran y solamente lo que lo quieran lo que realmente lo vayan a usar lo comentan dejan cualquier comentario no importa cuál es el comentario y el viernes lo sorteamos en el vivo si vamos con esto un segundito si para mañana el mediodía no aparece ganador de esto pasa al segundo ganador yo acá abajo en la descripción del vídeo quedan siempre van a estar los ganadores del vídeo anterior así que nada mucha suerte a todos y vamos con él un rta esta vez muchas gracias nos vemos en algunas revisiones esta semana y si no el viernes en vivo adiós